Bien, y lo que voy a hacer ahorita es meter datos en la combo box 1, que el programa se atascó y hubo un problema, pues simple y sencillamente no me voy a preocupar en repetir el procedimiento. Ahí voy a abrir, y aquí estaba la combo box 2, que ahí fue donde se troncó el programa de video, y ahí pongo esto, luego el código pues está ya sin errores, ya está aprobado, y vamos a cambiarle características a esta combo box. Lo que hace esta combo box es ofrecer servicios para invocar módulos importantes para hacer experimentos matemáticos. Entonces, vamos a llamar invocación de módulos, y en la edit también la sugerencia módulo invocado. Luego, vamos a ver, a nuestro memo le vamos a agregar otras cosas. Esto es la forma en que inserto el código. Bueno, y después de que he insertado el código ya preparado en masa, vamos a ponerle la etiqueta a la combo box. Es decir, la combo box 1 tiene sus elementos descriptivos, esos son los elementos operativos, los elementos descriptivos están en el panel de propiedades, bajo la sección items. Y acá simplemente pego las etiquetas, elimina espacios al final, estamos allí. Ahora vamos a hacer pruebas. Bueno, y en el botón, aquí en el botón 1, vamos a insertar este código. Vamos a enviar el contenido de la edit 1, en este caso es el 19, que estaba copiando el código desde otro programa. Bueno, y acá la aplicación ya comienza a tomar forma y a trabajar. Entonces, vemos acá que podemos invocar algunos módulos, por ejemplo, matplotlib y vemos que ya nos manda el código y aquí operaciones básicas, por ejemplo, imprimir una cadena cualquiera, o podemos seleccionar varias de ellas, por ejemplo, un símbolo una cantidad de veces. Y, como ya le agregamos la utilidad de guardar el archivo, le vamos a poner acá ejemplo, la extensión .py es automática. Entonces vemos que acá ya guardó el archivo. Y ahora esto ya lo podemos editar con el propio Python. Y este lag es debido a la memoria que ocupa esto. Ahí está. Bueno, entonces ya le agregas las cosas que quieres. Objetivo, hacer una demostración simple. Bueno, aquí estamos haciendo cosas simples. Hola amigos, bienvenidos a Python. Y vamos a imprimir un separador. Esto es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, nos puede hacer esto una cantidad de veces, por ejemplo, unas 20 veces. Vamos a ver qué sucede acá. Guardo el archivo y lo corro. Ya pues, Python lo interpreta y genera los resultados que estamos esperando. Python pues tiene unas funciones muy, muy interesantes que voy a incluir aquí a continuación. Se tarda un poco por el lag de la memoria de video. Ahí estamos, se tardó bastante. Bueno, y Python es capaz de hacer cosas muy bonitas que Pascal no puede hacer. Pascal puede hacer cosas que Python sí puede hacer, pero es un poco más complicado en Python. Vamos a aquí correr este pequeño programita con instrucciones que están incluidas. y va a generar un conjunto de valores de acuerdo a la distribución EXPO. Y este, esta dilatación es, ahí está el, y ahí está la gráfica. Entonces, este conjunto de números acá, son 100 números, aquí hay 100 números. Está generado por esta lista, esta línea de código. Acá, y esa es la gran ventaja que tiene Python, que con una línea de código puede generar una cantidad de cosas maravillosas. Y ya pues, esto, esto ya es la información que estamos agregando. Y esta parte que está acá, que estoy marcando acá, es la que genera. Y hice tres líneas de código para generar una gráfica sobre esta función o esa distribución EXPO. Y otra cosa que tiene Python es que todo lo trae repartido en lo que se llaman módulos. Entonces, esta es la invocación de los módulos. Acá, matplotlib, numpy y el módulo random. Entonces, espero que esto les haya interesado. Y aquí terminamos, pues, el capítulo 1 que se refiere a cómo iniciamos esta plataforma de enseñanza aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.